Atrevimos a tocarla en el Explanario Olímpico, nada más para que vean cómo nos atrevimos a tocar este tema y qué creen que pasó que la banda se puso a bailar esa rola. ¡Vamos a bailar! Bueno, pues esta es la rola del éxito de Miguel, sin duda alguna, algo que ha rebasado fronteras y hoy vamos a dedicar la famosa, la cumbia, la cumbia que se le dedicamos al lugar que tiene más de 300 iglesias Cholula la Bella Vamos a bailar, dice la banda El increíble sonido de Samurai es otro rollo Es el Cholula Y mi Virgencita de los Remedios El increíble sonido Samurai ¡Suéltalo, Miguelón! ¡Suéltala! ¡Suéltalo, Miguelón! ¡Ai va! ¡Y la cumbia! ¡Y la cumbia! ¡La cumbia de Cholula! Soy Nacho Lula Más de trescientas iglesias Ahí va Cumbia 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 Que chulada, que chulada El loco y el vago El guicho y el gato Chico, Citani La raza unida Puebla, Toluca, Hidago y Trascala Chapaco, Mister Robot Decepcionados almas solidarias Peluche, Locos Vago, Sexton, Amanía, La Triple O Pachucos, Trece Chico, Revelación, Superamistad Forever Cortesía del gato Reyes de la rima El increíble sonido saburái Es la San Juan Vale, chicos de la Trascala San Baltasar de Mascara San Juanito Tetra Esa noche Vamos a bailar El más sabroso Ahí va el sabor, escúchalo Miguel Martínez Es Ojo Ojo